Carlos Ahumada es liberado por orden de un juez en Argentina El pasado viernes 16 de agosto, el empresario Carlos Ahumada Kurz fue detenido en Argentina por la Interpol y la Policía Federal de Argentina. Esto debido a que la Fiscalía General de la República dio a conocer varias acusaciones el pasado mes de julio en contra de Ahumada por delitos de extorsión, fraude específico, falsificación y uso de documentos apócrifos. Esta denuncia fue realizada por la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga en el 2013, pero un amparo hizo que la investigación diera inicio hasta 2016 y fue retomada por el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahumada Kurz tenía una ficha roja por la Interpol y era buscado en más de 190 países por el delito de defraudación fiscal. El empresario fue detenido en Argentina el pasado 16 de agosto por solicitud para su extradición de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, tras la detención, su abogado presentó ante un juez como prueba a su favor un acta de cierre de la auditoría en diciembre de 2018 sobre el Ejercicio Fiscal 2012, en donde autoridades mexicanas señalaban que no reportó 1.472.263 pesos de impuestos sobre la renta. En este documento se explica que Ahumada realizó un pago de 2.293 pesos por ISR, 547 por actualizaciones, 1.965 por recargos y 668 de multa por corrección. A tan solo dos días de su detención, el juez dejó en libertad a Kurz, quien fue parte de un caso de presunto soborno conocido como videoescándalos en 2004, que fue decisivo en el desafuero del ahora presidente López Obrador. ¿Las autoridades mexicanas lograrán que el empresario sea juzgado en México?